¿No te dejé por alguien más? No te dejé por alguien más. Ahora veamos la pronunciación figurada. No te dejé por alguien más. 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 ¡Bien! ¿Quieres más? No te dejé por alguien más. No te dejé por alguien más. No te dejé por alguien más. Entonces, ¿cómo se dice, no te dejé por alguien más? No te dejé por alguien más. ¡Sí! No te dejé por alguien más. No te dejé por alguien más. ¿Y esto quiere decir? ¡Bien! ¡Sí! ¡No te dejé por alguien más! ¡Adiós! ¡Nos vemos la próxima vez!